La articulación de la rodilla es una articulación que, sobre todo, tiene el movimiento de flexión y extensión de la rodilla. Una articulación importantísima dentro del cuerpo humano porque su patología nos va a generar mucha incapacidad. Las articulaciones del miembro inferior, como el tobillo, la rodilla, la cadera, generan mucha limitación, mucha incapacidad. Entonces, vamos a ver qué tenemos ahí dentro. Cuando empiezas a estudiar medicina, en el primer curso empiezas viendo la anatomía, viendo el cuerpo humano. El cuerpo humano es increíble. Tiene una capacidad, una maquinaria intrínseca, una forma de estar hilvanado todo que parece mentira. Yo creo que es la máquina más perfecta que se ha diseñado nunca. Entonces, dentro del aparato músculo-esquelético tenemos 300 huesos al nacer. De esos 300 huesos, 206 acaban en la edad adulta. Tenemos más de 360 articulaciones, más de 600 músculos y numerables ligamentos. Imaginar para que esto funcione perfecto la capacidad de engranar todo en un cuerpo. La anatomía de la rodilla es una anatomía donde tenemos tres huesos. Uno es el fémur, la parte final del fémur, la parte proximal de la tibia y la rótula. Como podéis ver, la parte final del fémur es curva y la parte de la tibia es plana. Entonces, es una articulación que va a requerir de más estructuras para poder hacer una función perfecta. Esas estructuras, digamos, que adaptan la forma del fémur a la tibia son los meniscos. Los meniscos son colágeno que, aparte de igualar las superficies de la articulación, también ayudan a transmitir la carga en distintos puntos de la articulación. Si falla el menisco, se va a generar una zona de sobrecarga y una zona donde, a la larga, puede generar un problema en esa articulación. Y para que la articulación esté estable necesitamos unos ligamentos, unos ligamentos laterales que van a evitar que la rodilla evite los desplazamientos laterales, o sea, que separen la unión entre el fémur y la tibia, y unos ligamentos cruzados que evitarán la traslación anterior o posterior de esa tibia. Como podéis ver, una articulación, eso lo estamos hablando, y ya la cantidad de estructuras y de situaciones que pueden fallar o que van a ir bien para que funcione. Entonces, me duele la rodilla. ¿Por qué me duele la rodilla? Pues es verdad que la rodilla, como podéis ver, puede haber mucha patología. Patología meniscal, que es muy frecuente dentro de esta articulación. Patología de ligamentos. Patología degenerativa, el cartílago se desgasta. Patología de alineamiento. Pensar que si dos piezas no están perfectamente alineadas o posicionadas, esas piezas a la larga van a generar un problema de mal rozamiento, como en cualquier motor de cualquier máquina. Hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que es la artrosis, el desgaste de la articulación. Para que os hagáis una idea, 300 millones de personas en el mundo lo padecen. 300 millones. Increíble. Y dentro de España, se hizo un estudio en el 2002, y en la población mayor de 20 años, o sea, estamos hablando ya de gente muy joven, en la rodilla el 10% de la población española presenta artrosis. O sea, es una patología muy frecuente. Y es una patología que encima aumentará con la edad. Entonces, al ir aumentando nuestra esperanza de vida, cada vez nuestra articulación va a tener un deterioro mayor y un envejecimiento de esa articulación. Básicamente, el problema de la artrosis es un problema degenerativo. La parte final de la articulación, el recubrimiento que es el cartílago, se deteriora. Al deteriorarse, genera un rozamiento mayor. Ese rozamiento genera inflamación. La inflamación, dolor, y eso al final hace que la articulación esté rígida y que no tenga un funcionamiento correcto. Puede generar dolor en muchas zonas de la articulación. Parte lateral, parte medial, parte anterior, la rótula, o puede afectarse las tres, digamos, subarticulaciones que hay dentro de la rodilla. Podemos decir que hay una articulación entre la rótula y el fémur y dos articulaciones entre el fémur y la tibia. Podemos tener una afectación de una de estas articulaciones, de dos o de las tres. Tres tipos de artrosis. La tipo 1 es una artrosis que tiene predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de solucionar esta… Digamos, es como una herencia mala la tipo 1. Y esta es de origen precoz. Esta habitualmente aparece tempranamente. La tipo 2, digamos, asociada a la menopausia, esta es más frecuente en las mujeres, y es por el déficit estrogénico de tras la menopausia. Y la tipo 3, digamos, que es la artrosis general, la artrosis por desgaste, por tiempo, por afectación del condrocito y, digamos, lo que tiene que mantener ese condrocito con la capacidad, con la vitalidad suficiente para que haga su función. Claro, las causas de la artrosis son frecuentes. Como podéis imaginar, un futbolista que hace un movimiento repetido, que tiene traumatismos, que tiene golpes, va a tener un tipo de artrosis distinta de alguien que no realiza este ejercicio. O sea, el movimiento repetido, los sobresfuerzos, generan artrosis. Otra bastante frecuente es lo que hemos hablado antes, la mala alineación de la articulación. Una articulación que no tiene un eje de apoyo bueno, donde la superficie de la articulación reparta la carga, va a generar un deterioro de una de las partes de esa articulación. Al fallar esa articulación, sin querer, vamos a generar otro tipo de lesiones por sobresfuerzo o por transferencia, al no funcionar esta articulación. La obesidad, ya sé que yo soy traumatólogo y que no, pero la obesidad es algo muy importante que nosotros sí que podemos tener remedio. O sea, si disminuimos peso, quitamos mucha carga en la articulación. Es exponencial, o sea, por cada kilo de peso, se quita exponencialmente, me parece que es por siete en la articulación de la rodilla, la carga que se genera. Y otra de las causas, porque, como hemos hablado, lesiones dentro de esa maquinaria perfecta, de esas estructuras que hay dentro de la articulación. Como buena máquina, la máquina requiere un mantenimiento. Y ese mantenimiento, pues, para la rodilla, supone un buen... una actividad física, un ejercicio moderado, bicicleta donde no hay impacto de la articulación, natación, caminar a diario, y una dieta equilibrada, por supuesto, para conseguir un peso óptimo que no genere esa sobrecarga en la articulación. Llegamos a un punto comprometido. ¿Por qué? Todos hemos oído, y publicidad en la radio, en la tele, en la farmacia. Me lo ha dicho mi vecina, el quinto, en el patio del colegio, me han dicho que hay un producto, hay una fórmula mágica, hay unos polvos, hay algo que regenera el cartílago. Bueno, yo siento deciros que el cartílago es un tejido que no regenera. No regenera. Podemos hacer cosas para conseguir sustituirlo, o conseguir implantarlo, o conseguir que mejore la situación, pero es un tejido que no regenera. Entonces, dentro del arsenal terapéutico que tenemos para la articulación, lo básico y fundamental cuando tenemos dolor, inicialmente, siempre hay que empezar con los analgésicos. El paracetamol como analgésico general para un inicio de artrosis sería el tratamiento idóneo como inicio. Cuando aumenta los síntomas o aparece la inflamación o aparece el dolor más intenso, se puede asociar ese analgésico a un antiinflamatorio, a un AINE. El AINE tiene más efectos secundarios que los COSIP, que también son antiinflamatorios, pero no hay daño en la mucosa gastrointestinal, aunque en patología, cuando tenemos alterada la tensión arterial, sobre todo en gente hipertensa, no podemos abusar de estos COSIP. Y luego, controprotectores. Lo que os he dicho antes, el controprotector ayuda, puede mejorar la situación, puede disminuir los síntomas, no cura, no pone cartílago, pero hay situaciones que nos van a ayudar para mejorar la situación de esa articulación. El tratamiento rehabilitador. El fisioterapeuta no nos va a poner cartílago en la articulación, pero si nos hace, si nos enseña una tabla de ejercicios, de estiramientos, tenemos distintas electroterapias que tienen efecto antiinflamatorio, las ondas magnéticas, las ondas de choque, los ultrasonidos. Hay distintas, arsenal terapéutico para conseguir que, conseguir tratar la consecuencia, no tratar el problema. Pero esto es importante, digamos, tratarlo, porque si no lo tratamos, al final, de algo leve o algo, digamos, que se puede aliviar, va a ir progresivamente a una limitación mayor por rigidez, por dolor, por pérdida de fuerza. La musculatura es importante, mantenerla, mantenerla lo suficientemente activa, lo primero, para no perder fuerza, y lo segundo, porque el cartílago, digamos, se nutre por movimiento. El cartílago, si lo dejamos en reposo, ese cartílago se va a deteriorar mucho más rápido. Enfermedades asociadas, patologías donde requieren ingreso, donde tienen que estar en uvi, la gente encamada, inmovilizada, va a tener un daño en ese cartílago que gente que pueda moverse, que pueda caminar, que pueda hacer un poco de bicicleta estática, no lo va a tener. Por eso es importante lo que hablábamos antes del ejercicio moderado, ni traumático, ni de impacto, pero un ejercicio moderado fundamental. Luego quería también hablar de cuando os comentan o oímos, me han infiltrado. Bueno, infiltrar la articulación es poner, es meter líquido en la articulación. Ese líquido puede ser muchas cosas, puede ser suero, puede ser anestésico, puede ser antiinflamatorio, puede ser ácido hialurónico, pueden ser muchos medicamentos que pueden aliviar dependiendo de la patología que tenemos. Entonces, yo he intentado, digamos, englobar todas las posibles infiltraciones que se hacen y para qué sirven. ¿Vale? El ácido hialurónico. Bueno, está controvertido, no hay estudios que digan que sean efectivos 100%, pero es verdad que hace un efecto de amortiguación, de lubricación de la articulación, pensar en un motor. ¿Por qué a un motor del coche cambiamos el aceite? Pues porque ese aceite va perdiendo la vitalidad, las características. Pues aquí igual, si conseguimos que con un ácido hialurónico esa articulación sea más elástica, el roce menos, eso va a hacer que baje el efecto inflamatorio del cartílago y puede aliviar. Efectivamente, solo en casos leves o moderados de artrosis. En casos avanzados, pensar que ese cartílago está tan deteriorado o tan afectado que no va a conseguir ningún beneficio esa infiltración. El ácido hialurónico habitualmente se hace una vez al año y suele ser efectivo temporalmente. Un mes, dos meses, un año, cinco años, eso no lo sabremos, pero puede ser efectivo. Yo habitualmente a los pacientes les recomiendo hacerlo en época de frío. El cartílago, las articulaciones tenemos receptores de presión y esas presiones, las bajas presiones, el frío, hacen que esté en peor situación. Habitualmente el invierno es peor para las articulaciones. Entonces, si hacemos ese ácido hialurónico, esa infiltración durante el invierno, podemos mejorar durante la temporada peor de nuestra articulación. Los corticoides. Los corticoides es el mejor antiinflamatorio que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Está limitado en el tiempo. Tiene menos durabilidad, por ejemplo, que el ácido hialurónico. Habitualmente lo asociamos a anestésico local. ¿Por qué? Porque el anestésico local ya hace el efecto inmediato y nos ayuda a que al meter el líquido en la articulación no notemos esa presión o esa sensación de rigidez o más dolor en la articulación. Esa acción rápida es prácticamente inmediato. Los pacientes, según se lo haces, salen de la consulta con la sensación de que se ha curado, sabiendo que eso, que va a mejorar, pero no va a curar. Plasma rico en plaquetas. Llevamos ya años con una terapia que sí que se está viendo efectiva. Plasma rico en plaquetas al final es de la sangre, de nuestra sangre, lo que hacemos es centrifugarla para separar la serie roja del suero rico en plaquetas. Y de ese suero, la parte del suero de no glóbulos rojos, la parte que está más pegada a la serie roja es la parte rica en plaquetas. Esa parte, las plaquetas llevan los componentes antiinflamatorios de la sangre. Entonces, ese plasma rico en plaquetas es un antiinflamatorio biológico, o sea, es nuestro antiinflamatorio que lleva nuestra sangre que lo podemos poner directamente en el sitio de la lesión. Habitualmente se hacen tres infiltraciones y lo que hace realmente es, aparte del efecto antiinflamatorio, limitar la muerte del condrocito. El condrocito es una célula que se va desgastando, que va perdiendo vitalidad y se muere. Entonces, con el plasma lo que hacemos es, pues eso, darle vida a ese condrocito. Y habitualmente se hablan de hasta 12 meses de mejoría. Lo mismo que os comenté antes, el plasma no regenera. Muchos pacientes vienen a la consulta, me pongo, yo me quiero poner plasma porque me han dicho que tengo artrosis y con esto se cura. No, mejorará la situación, enlentecerá el proceso degenerativo. Puede que con eso vuelvas a hacer vida normal y pase mucho tiempo hasta que necesites algo más, pero no regenera. Luego, otras tres posibilidades. Suelo rico en citoquinas, es parecido al plasma rico en plaquetas, pero se pone la infiltración sin células. En teoría, menos reactivo, menos inflamatorio. Es otra posibilidad parecida al plasma rico en plaquetas. Habitualmente en citoquina se suele hacer una infiltración y con efectos también bastante efectivos. Células madre cultivadas. lo que hacemos es de la médula ósea cultivamos las células que queremos que estimulen al condrocito. Esto requiere de una punción de médula ósea que se cultiva y a las tres semanas, al 21 día, es cuando se infiltra. ¿Vale? Esto todavía digamos está en fase de ensayo. Sí que se hace, aquí en España solo está en un centro y se hace, pero todavía sigue siendo muy caro y los efectos, aunque en un ensayo clínico que se hizo aquí en el hospital clínico de Valladolid demostró que aumentaba el volumen, o sea, realmente mejoraba la situación de la articulación, aumentaba ese cartílago, todavía no tenemos acceso así todos a poder hacer este tipo de tratamiento. Y las células más de mesenquimales es de la grasa periférica podemos conseguir sacar células digamos pluripotenciales. Dentro de esas células pues están las antiinflamatorias, los condrocitos, entonces de esas células infiltrarlas en donde esté la patología nos puede ayudar a mejorar la situación biológica de la articulación. El tratamiento quirúrgico podemos dividirlo en dos partes. Una parte digamos que no es sustituir la articulación y otra parte que sería sustituir la articulación que es la protésica. La no sustitutiva, la no protésica fundamentalmente son tres las posibilidades. En mosaicoplastia, al injerto estructural y el trasplante de condrocitos. Os voy a explicar un poco por encima, bueno, sobre todo para que sepáis en qué punto se puede utilizar estas cirugías. La mosaicoplastia y el injerto estructural. Las tres que hemos hablado son patologías que se hacen cuando son defectos parciales, defectos puntuales. Una artrosis general o una artrosis de un compartimento esto no nos sirve. O sea, esto son para áreas limitadas de la articulación. ¿Vale? La mosaicoplastia ¿en qué consiste? En cuando hay un área determinada de deterioro de la articulación lo que hacemos es limpiar ese área, quitar el defecto y lo rellenamos con cilindros de hueso y cartílago que cogemos de la misma articulación pero de una zona que no es articular. O sea, de una zona donde no va a ejercer un apoyo o un rozamiento con la rótula. Habitualmente se hace de la parte lateral del escudo del fémur. ¿Tiene su limitación? Pues claro, el área. Claro, si es un área muy extensa no podemos coger suficientes cilindros para rellenar esto. Entonces, cuando es un área un poco más extensa pero es algo localizado se puede utilizar el aloinjerto estructural que es de un injerto de cadáver tallamos parecido a lo que hemos hecho con la mosaicoplastia tallamos el defecto ese defecto lo cogemos del cadáver y lo rellenamos con el cilindro el efecto que hemos hecho. La otra posibilidad trasplante de condrocitos lo mismo área limitada donde se está viendo que tiene mejor evolución y mejores resultados es en la patología entre la rótula y el fémur en la patología femoropatelar. ¿Qué hacemos con los trasplantes de condrocitos? Se hace una primera cirugía habitualmente se hace una artroscopia en esa artroscopia lo que hacemos es coger pequeñas muestras de cartílago ese cartílago lo cultivamos y a partir de la tercera semana tercera cuarta semana habitualmente y una vez que el cultivo se ve que pasan habitualmente de 7000 células lo podemos colocar ¿cómo lo colocamos? Con una membrana en la membrana la impregnamos de los condrocitos y esa membrana la suturamos al defecto lo mismo que os he dicho antes las tres son para defectos puntuales no defectos generales una artrosis degenerativa donde ya no es una muesca o una pitera en la articulación ya no nos sirve por supuesto que si la articulación no tiene un buen eje un buen apoyo con un lo que inicialmente tenemos que conseguir es que mejore ese apoyo ¿por qué? para que no se llegue a deteriorar lo suficiente que no tenga otra solución que la prótesis entonces las osteotomías tienen el límite de la degeneración articular en grados uno o dos máximo tres de desgaste de la articulación que tenga una buena movilidad en defectos con mucha rigidez no se debe hacer porque nosotros realmente con una cirugía es una cirugía invasiva que puede generar también más rigidez es una cirugía donde realmente hacemos una una fractura un corte controlado de la articulación para volverla a alinear eso lo estabilizamos con unas placas tornillos y con esto conseguimos que por lo menos la función mejore y darle vida a esa articulación a esa rodilla propia la mejor prótesis es la propia rodilla entonces tenemos que intentar agotar todas las posibilidades antes de llegar a a la cirugía de sustitución a la cirugía de prótesis de rodilla como podéis ver veis lo desviada que estaba la articulación antes de la osteotomía y una vez que está corregida el eje donde vamos a conseguir que apoye más en la zona más sana de esa articulación prótesis de rodilla ¿qué es la prótesis de rodilla? pues la prótesis de rodilla básicamente sustituir un defecto de la articulación un desgaste de la articulación por unos componentes que se ponen en los extremos óseos hay un componente femoral un componente tibial y un polietileno un plástico muy resistente que es el que va a hacer de menisco o de cartílago estos componentes igual que se pone el femur y la tibia la rótula no siempre pero también se puede protetizar la articulación la idea de la prótesis es como veis ahí es conseguir recuperar la movilidad sin que haya fricción sin que haya roce conseguimos alinear la articulación y evitamos el dolor que genera el rozamiento articular una posibilidad cuando solo de las tres articulaciones que hemos hablado antes solo hay afectación de una de la parte interna o externa de la articulación y siempre que los ligamentos cruzados estén íntegros se puede realizar esta cirugía que es sustituir solo digamos la mitad de la articulación es más anatómica suele tener más movilidad y digamos en gente joven es recomendable siempre y cuando tengamos ligamentos y rótula intactos y esta es la la prótesis total de rodilla los dos componentes y el polietileno ya os digo que también es posible poner sustituir también la rótula si está afectada entonces dentro de esta cirugía protésica un avance importante en esta cirugía protésica es el tener la cirugía asistida por un robot el robot realmente no es el robot el que va a operar ¿vale? es es la posibilidad de tener nosotros la seguridad de que lo estamos haciendo bien habitualmente usamos para hacer los cortes en la articulación usamos unas guías esas guías tienen uso tienen posibilidad de que no quede perfectamente colocada aquí con el ordenador ¿qué es lo que tenemos? lo primero antes de la intervención de la intervención asistida por el ordenador por MAKO que así se llama el ordenador hacemos un escáner ese escáner de la rodilla ya vamos a conocer la rodilla antes de operarla a diferencia de cuando estamos en la intervención y eso nos va a dar un modelo tridimensional sobre este modelo tridimensional sobre esa rodilla individualizada de cada persona lo podemos hacer un plan preoperatorio perfecto en el sentido de que podemos ver cómo queremos colocarlo más anterior más lateral si queremos preservar la rótula ¿no? qué necesidades tenemos para esa rodilla puntual de la persona ¿y qué es lo que hace el ordenador? el ordenador realmente nosotros dirigimos el ordenador perdón el robot pero es el robot el que nos guía en unos parámetros como veis en la pantalla de la izquierda es donde vemos realmente que estamos haciendo el corte correctamente y es el que nos está dirigiendo tiene unas líneas verdes como podéis ver que si nosotros intentamos salir de esa línea el robot se para o sea la comodidad y la tranquilidad de que nosotros tenemos 100% seguro de que no vamos a generar una lesión en partes blandas de alrededor ligamentos menos inflamación menos dolor posoperatorio incluso en la propia intervención nosotros podemos ver realmente cómo está esa articulación si ha quedado estable si no ha quedado estable qué movilidad tiene si tenemos algún defecto que pudiéramos incluso una vez acabada esa cirugía decir pues no estoy 100% conforme voy a cambiar el plástico el polietileno o vamos a hacer determinado gesto para conseguir que esa articulación esté 100% estable entonces este yo os lo quería presentar se llama MAKO y es el el brazo robotizado que tenemos ahora en el hospital Recoletas un avance importante como podéis imaginar no solo por la cirugía sino por la planificación preoperatoria y yo hasta aquí he llegado no sé si me ha servido chao chao gracias yo a la próxima no solo por la cirugía no solo por la cirugía no solo por la cirugía Gracias.